Tú, ¿qué crees que tienes el poder de hacer que dude de mí? Y detonar mi ansiedad Y tú, que vives dentro de mi piel, que sabes como mentir, que no te puedo callar Y yo, que intento defenderme, no encuentro un mundo aparte No sé dónde esconderme Y estoy, tan sordo de escucharte, cansado de seguirte No sé cómo apagarte No sé cómo apagarte Oh, tratando de disimular, que tú decides por mí, que no te puedo ganar Y yo, que intento defenderme, no encuentro un mundo aparte No sé dónde esconderme Y estoy, tan sordo de escucharte, cansado de seguirte No sé cómo apagarte 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 de esta realidad estoy soñando como ser silencio tanto ruido si me mientes sentido oh my god 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 oh my god